Con alegría y con mucha Un chanchito, un caballito y todo eso Con medio peso Imagínate lo que hago con seis pesos Con seis pesos, con seis pesos De como quiso y también voy a ver la queso Con seis pesos, ay, con seis pesos Gracias Cristina por darnos todo eso Con seis pesos, con seis pesos De como quiso y también voy a ver la queso Con seis pesos, ay, con seis pesos Gracias Baja, por darnos todo eso A todo volumen Con seis pesos, me sobre y me alcanza A todo volumen Baby pa'l sopa y todo lo viene a la siesa La llevo a la bruja que reviente la tarjeta No voy al super porque no vale la pena Me sobran seis pesos y tengo llena la heladera Sin rolante, ni un lobito, un burrito, una chanchito, un caballito Y todo eso con medio peso Imagínate lo que hago con seis pesos Con seis pesos, con seis pesos De como quiso y también voy a ver la queso Con seis pesos, ay, con seis pesos Gracias Guacha, por darnos todo eso Con seis pesos, con seis pesos De como quiso y también voy a ver la queso Con seis pesos, ay, con seis pesos Gracias Mami, por darnos todo eso Baila, baila Vale A todo volumen Baila, baila, porque este año Este año es para vos A todo volumen A todo volumen A todo volumen Con seis pesos Con seis pesos De como quiso y también voy a ver la queso Con seis pesos, ay, con seis pesos Gracias Mami, por darnos todo eso Con seis pesos, con seis pesos De como quiso y también voy a ver la queso Con seis pesos, ay, con seis pesos Gracias Mami, por darnos todo eso Baila, baila, baila Toca, toca Ay, 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 ay Que se destapa la olla Por Dios A todo volumen A todo volumen A todo volumen